La verdad que hemos pasado una noche maravillosa, el sábado, ya nos vamos Cacho, el sábado Cacho Te quiero invitar a un show, Luis Lima y el maestro Marcelo Merlo van a estar haciendo todas estas canciones Por siempre clásicos, este sábado en el espacio cultural Vos me vas a conseguir donde dormí Bueno, me convenciste, ven ¿Cómo va a ser el espectáculo Luis? Contanos, acá está el maestro Marcelo que nos acompaña y que mucho agradecemos Bien, bueno, eh Marcelo, sí, lo conozco, Marcelo, sí Contame el espectáculo del sábado, no me agarres, está Luis Lima Serio, serio, es un repertorio de canciones de cine en general Algunas canciones románticas para de alguna manera rellenar y algunos boleros al final Bien, el sábado maestro le va a ir muy, pero muy bien, aparte acompañado acá con el señor Luis Lima Un honor, dice el maestro, gracias Luis, un número del 1 al 14 13 El 13 Norma Piantoni, 3, 5, 6 Norma Piantoni se ganó las 100 entradas para ver a Cacho ¿Viste que el 13 nos trae siempre mala suerte? No, porque es un número de todo lo contrario Que dicen que de mala suerte es un buen augurio Norma, vas el viernes, ¿a qué hora el teatro? Con el documento Que vaya a la siesta ¿Con la siesta? Bueno, Norma Que vaya cuando tenga ganas ¿Qué le vamos a decir? Norma, como dicen en Tocupá, vos ve Vos ve Vas con el documento y que hable con Chena Claro, claro Con Chena Con Chena Con Chena Con Chena Ando el Chena Bueno, yo los dejo, gracias Cacho Mira, que van a caer, ahora me voy Gracias Pido permiso, señores Este tango habla por mí Dijo un porteño que cayó a Cruz del Eje Y dice Y porque me cayeron bien, le voy a cantar otra Qué suerte que le caímos bien Voy a cantar un tango de Papá y la espera El día que me quiera Qué malo Bueno, pido disculpas por favor No lo dejes, te agradezco No soy más de realidad Estoy nervioso Como el lorito que le presumía a la lora Sí, se encajó en el cable Y justo la puerta que estaba pelado Y dice Lo puto que estoy nervioso Ni que fuera el primer bebé Es mi primera vez Y es un sueño hecho realidad Gracias, Tata Dios Gracias, Cristian Gracias, Luis Eduardo Muchísimas gracias Gracias, Luis Eduardo Vamos Cuando guste No nos acompañe Persígame Permiso, serenata Vengo de velar tu sueño Con mi canto enamorado Y un deseo en lo más profundo de mi corazón Pedirte que no te vayas Demasiado lejos Ni por tanto tiempo Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estás cerca de mí Yo estoy contento Y quisiera que nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que puedan recordarte Otra persona amada Júrame Que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento En que yo te conocí Mírame Pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Mírame Bésame Con un beso enamorado Nadie me ha besado Desde el día en que nací Mírame 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 Muchas gracias, chau Gracias, gracias Cacho, gracias Luis Gracias maestro Una noche maravillosa Nos vamos Lo mismo para ustedes el sábado Nos encontramos el miércoles que viene Muchas gracias Ojitos de mariposa No le quedan ni pal vino Pero le sobran las rosas No le quedan ni pal vino Pero le sobran las rosas La chala de su cigarro Encendida desde el alba Cada pitada es un grito Que va consumiendo el alma Cada pitada es un grito Que va consumiendo el alma Él es cantor vagualero De aquí de ninguno De aquí de ninguno